Muy cuestionado desde el inicio, como mencionaba, existen investigaciones disciplinarias más antiguas contra ella por remover sin fundamento a fiscales a cargo de casos importantes, pero también hay un cuestionamiento a su designación, porque las tesis de maestría y de doctorado que ella presentó para acreditar su experiencia profesional y su formación académica no están visibles, no han sido mostradas al público, ella no ha sido capaz de mostrarlas y existe un cuestionamiento de si realmente ella obtuvo esos grados académicos de forma legítima o fraudulenta. A eso debe sumarse la reciente suspensión que ha acordado la Junta Nacional de Justicia, una suspensión que tiene carácter cautelar en un procedimiento urgente que se siguió después de revelarse que ella estaría formando parte de una organización criminal dentro de la fiscalía. Y entonces ella, para defenderse de estos, de estas investigaciones en su contra, ha activado dos mecanismos. Uno, un proceso de amparo para pedir la suspensión de todas las investigaciones contra ella, no solamente esta última, sino también todas las anteriores cosas que obtuvo, ¿no? Y además un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional, que es otro órgano que está capturado desde el Congreso, para pedir en este proceso competencial que la Junta Nacional de Justicia se abstenga de investigar o de ejercer sobre ella alguna facultad disciplinaria vinculada a sus actos internos, ¿no? A sus decisiones de reubicar y mover y trasladar fiscales. Entonces, sí estamos viendo en Perú este patrón de utilización de mecanismos aparentemente jurídicos, digamos, legítimos, pero para fines antidemocráticos que son eliminar mecanismos de control sobre especialmente la Fiscalía.